El día de hoy les daré 10 ideas de títulos bonitos para el mes de febrero Como les comenté, el día de hoy les voy a enseñar 10 ideas de títulos bonitos para el mes de febrero Estaré utilizando solo plumones de color rojo, rosado y por ahí utilizaré también algún lapicero negro Así que vamos a empezar con la primera idea, lo primero que haré será hacer una línea curva con la ayuda de un plumón rosado Luego con un lapicero negro estaré escribiendo la palabra febrero, lo haré con letras mayúsculas como pueden apreciar en el video Luego en ambas esquinas estaré dibujando estos corazones y así quedaría Para nuestra segunda idea estaré dibujando unos círculos intercalados Es decir, voy a utilizar primero un círculo rosado, luego un círculo rojo y así sucesivamente Haré en total 7 círculos, ya que es la cantidad de letras que tiene la palabra febrero Cuando haya culminado de hacer estos círculos, estaré escribiendo la palabra febrero con letras mayúsculas Para esto estaré utilizando un lapicero de color negro Entonces este ya sería el resultado final Para la tercera idea estaré dibujando una línea con el plumón rosado Tiene que ser suficientemente gruesita como para que entre una palabra Luego lo siguiente que haré será escribir la palabra febrero con ayuda de un lapicero negro Yo lo estoy haciendo con letras mayúsculas Luego con el mismo plumón rosado estaré dibujando unas semicurvas Es decir, como si fuera una especie de nubecita tanto en la parte superior como inferior Y con un plumón de color rojo estaré dibujando estos corazones invertidos en la parte superior Y en la parte inferior estaré haciendo unos corazones normales Y con esto ya culminaríamos nuestra idea Vamos con nuestra cuarta idea Y es que estaré escribiendo la palabra febrero Como pueden apreciar Yo lo estoy haciendo con un plumón de color rosado Y ahora con un plumón de color rojo estaré escribiendo la palabra febrero Por en medio de la anterior palabra que escribimos Pero esta vez lo haré con otro tipo de letra Nuestra quinta idea está súper fácil Solo estoy dibujando un corazón de esta forma Y ahora voy a escribir la palabra febrero en letras mayúsculas Pero esta vez lo haré cada letra de un color diferente Intercalando el rojo con el rosado Para la sexta idea estaré escribiendo la palabra febrero Lo haré con letras mayúsculas Pero con la separación de una distancia entre cada letra Y ahora con un plumón rojo estaré escribiendo letras mucho más grandes De la palabra febrero De tal forma que la primera palabra que escribimos Quede por en medio de esta segunda Tal como pueden apreciar en el video Vamos con nuestra séptima idea Y es que esta idea está súper bonita Lo primero que haré será con un plumón rojo Escribir la palabra febrero Dejando cierto espacio entre cada letra Y ahora con un plumón rosado Voy a encerrar cada una de las letras en un círculo Luego haré estas líneas Como pueden ver son unos globos Octava idea está súper fácil Escribiré la palabra febrero con letra corrida Y luego dibujaré tres corazones A ambos extremos de mi palabra que escribí anteriormente Nuestra novena idea también está súper bonita Lo que haré será escribir con letras mayúsculas La palabra febrero Estaré utilizando un plumón de color rosado Y con un plumón de color rojo Lo que haré será encerrar cada una de las letras Con un corazón como pueden apreciar en el video Y luego voy a hacer unas líneas Y es que también serán unos globitos Esta sería nuestra décima y última idea Y es que con un plumón rojo voy a estar dibujando una línea curva Y en cada extremo de esta línea dibujaré unos corazones Y luego con letra corrida normal Estaré escribiendo la palabra febrero Y luego con un plumón de color rosado Estaré dibujando estas líneas verticales Las cuales voy a hacer intercalando Una línea más larga, una línea más corta De esta manera Y así es como nos quedaría Entonces este sería el resultado final Estas fueron las 10 ideas de títulos bonitos Para el mes de febrero Que pueden utilizar para sus apuntes Están súper fáciles de hacer Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo Con plumones que tengas en casa Espero que les haya sido de utilidad No olviden suscribirse a mi canal Y también a mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!